Los socios de la cumbia de Cuyoacu, Puebla Por ser tan tímido, por ser tan tímido Tú te vas a quedar, tú te vas a quedar Si te pido un besito, te pones sorrojado Si te pido un besito, te pones sorrojado Y siempre tú me dices yo no quiero estar enamorado Y siempre tú me dices yo no quiero estar enamorado Por ser tan tímido, por ser tan tímido Por ser tan tímido, por ser tan tímido Los socios de la cumbia de Cuyoacu, Puebla ¡Suscríbete al canal! Por ser tan tímido, por ser tan tímido Tú te vas a quedar, tú te vas a quedar Tanto como me gustas y no me dices nada Tanto como me gustas y no me dices nada Te la tiras de tonto porque sabes que estoy enamorada Te la tiras de tonto porque sabes que estoy enamorada Por ser tan tímido, por ser tan tímido Tú te vas a quedar, tú te vas a quedar Música 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 Los socios de la cumbia de Cuyoacu, Puebla Música 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 Música